Yo creo que al final es algo, no sé, nuevo, algo bonito para el fútbol femenino, también que se le reconozca como tal, ¿no? Creo que es algo muy chulo, algo que nunca se ha hecho y sobre todo, pues eso, que es bonito para el fútbol femenino, que eso es lo más importante. Súper bonito, especial, agradecida al club, agradecida a la federación por darme la oportunidad de estar aquí con una gran deportista y gran persona como es Virginia Torrecilla y, bueno, pues para mí un orgullo llevar la Copa, una Copa que levante en su día y que, bueno, pues que ojalá mañana se decante la Uchur y Urdín, siempre sabiendo que en frente hay un super equipo. Creo que es un partido que va a estar muy disputado, obviamente, en las finales y sobre todo en un partido es algo que puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que las veo como favoritas, obviamente, estamos viendo que un Barça hay intocable, los ha ganado absolutamente todo y ya ellos le dicen que quieren conseguir el triplete, ¿no? Y creo que van muy a favor todo ello. Algo histórico para el club, la primera Copa que nos llevamos y la verdad que el recuerdo que tengo de aquella final es preciosa, tanto la previa, el durante y posteriormente la celebración, bueno, pues es algo que vimos de forma muy especial y que, bueno, ahora también con esta segunda final que vamos a vivir, pues vienen esos recuerdos y, bueno, pues ojalá podamos disfrutar de una final muy bonita y poder incluso ponerle ese punto final bonito de levantar la copa. Gracias. 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 Bye. Bye.